Necesitábamos una mesa para trabajar y grabar nuestros vídeos de YouTube. Y hemos aprovechado cosas que ya teníamos para hacernos esta mesa con coste prácticamente cero. ¡Muy buenas a todos! A los de siempre, gracias. Y a los nuevos, bienvenidos. Para la realización de esta mesa de trabajo vamos a aprovechar las patas de una mesa camilla antigua y un palet, así como unas lamas vinílicas sobrantes. Al final de este vídeo verás un resultado que te sorprenderá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a Bricópeta! ¡Suscríbete a Bricópeta! Gracias por ver el video. Y esta es nuestra mesa de trabajo. Pensamos que como mesa para despacho o estudio también estaría genial. Hemos aprovechado cosas destinadas a la basura para darles una nueva vida y así contribuir con este granito de arena a cuidar el medio ambiente. Seguirás viendo la mesa en los videos de este canal, porque sobre ella vamos a grabar muchísimos nuevos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!